Ciudadanos y autoridades del municipio de Pesquería, Nuevo León, movilizaron por el hallazgo de una cabeza humana sobre el cofre de un vehículo, esto en la avenida Roma y carretera Aguinalá, en la colonia Lomas de San Martín. Esto a un lado, pues se encontró, al lado de este resto humano, se encontró un mensaje escrito en el cartelón blanco, presumiblemente dejado por un grupo delincuencial. El vehículo donde se dejó es una camioneta que promocionaba un negocio de venta de carnes asadas y la Agencia Estatal de Investigaciones y el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia, aquí en el estado, acudieron al lugar para iniciar las investigaciones y recabar evidencias. La comunidad en ese municipio estaba conmocionado por este hallazgo macabro.